La Secretaría de Salud en asocio con el SENA adelanta capacitaciones a las integrantes del taller productivo de madres gestantes y lactantes. El objetivo es elaborar manualidades en FOMI para ser comercializadas en la temporada decembrina. Las unidades productivas promovidas por la Secretaría de Salud continúan su ciclo de capacitaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En esta oportunidad se busca el beneficio de un importante número de madres gestantes y lactantes de Cibatina. Esta es ya la consolidación de la unidad productiva que teníamos en miras, pues que las mujeres gestantes y lactantes aprendieran un arte, alguna forma de acceder a los recursos y pues por ende mejorar su seguridad alimentaria. Los talleres van dirigidos a madres gestantes del municipio que tomaron talleres de FOMI y otras manualidades para elaborar productos con motivos navideños. La idea es que ya como tal ellas, como unidad productiva, se ven a conocer en la feria que se realiza normalmente para el cumpleaños del municipio y ahí en adelante podamos seguir mostrando estos productos para que, como les decía al principio, generen ingresos. Este programa ha recibido el apoyo de la gestora social Amparo Marroquín, quien a través de materiales viene ofreciendo su acompañamiento a la unidad productiva. Bueno, en este proyecto tenemos el apoyo de la gestora social, la señora Amparo, y tenemos el apoyo del SENA. Ellos se encargan de capacitarlas, están realizando dos cursos simultáneos, todo con el objetivo de tener elementos para Navidad, para vender en Navidad. Entonces tenemos los días viernes, están trabajando todo lo que tiene que ver con FOMI y los días lunes están trabajando Arte Country. De igual manera se hará un trabajo de acompañamiento para este grupo en la parte de comercialización de las manualidades, aprovechando la temporada de diciembre. El propósito con este grupo de mujeres, con la unidad productiva, es de pronto colaborarles a ellas. A través de mi gestión he conseguido algunos recursos y les hemos podido ayudar, pero pues la idea es, ahorita que empieza la época de diciembre, lo que se quiere con la comunidad es de pronto colaborarles económicamente para que ellas puedan comercializar el producto que ellas están fabricando. ¡Suscríbete al canal!